El próximo día 13, la Noche de Madrid se llenará de blanco para blindar a los madrileños una de las citas culturales más destacadas del año. Los principales museos, teatros, plazas y monumentos se sumarán a esta iniciativa. Uno de estos lugares es el Matadero de Madrid. La filmografía de Pedro Almodóvar será una de las protagonistas de la velada. Carne trémula, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, Hablé con ella, Volver y La mala educación. Un espectáculo audiovisual que contará con invitados de renombre elegidos por el propio director Manchego para interpretar las canciones más emblemáticas de su cine. En el mismo escenario, aquí en el Matadero de Madrid, el cineasta canadiense Guy Maddin presentará su dilerante película Brand Open the Brain. Espectáculo que incluirá música y efectos sonoros en directo y contará con la participación como narradora de la actriz Geraldine Chaplin. Entre las actividades especiales ideadas en exclusiva para esta velada destacan el concierto Música entre las Flores en la plaza de Chirso de Molina y la danza Butó en la plaza de la Villa. Otra de las propuestas de la noche en blanco es el espectáculo del funambulista norteamericano Jade Kinder Martin. Tras cruzar el río Támesis de Londres, el equilibrista es el invitado que animará el cielo de Madrid bajo el influjo de la luna llena. En una noche en la que todo gira en torno a la ilusión. Y no lo olvidéis, uno de los lugares en los que hay que acudir la noche del 13 de septiembre es el Matadero de Madrid. La Puerta de Alcalá es una de las protagonistas especiales de la noche en blanco. Aquí el artista conceptual Eugenio Ampulla invitará a los madrileños a atravesar el arco central del monumento y recuperar así su función original, algo que nadie ha hecho desde el siglo XIX. Y es que desde 1846 la Puerta de Alcalá dejó de utilizarse como vía de paso, convirtiéndose en un monumento sin sentido real. Anímense a participar en la operación Evacuar Madrid. El fotógrafo Chema Mados condensará en una gigantología el espíritu de la ensonación y el espectáculo de la noche. Destaca en la agenda de la noche en blanco la recreación lumínica que se instalará en el río Manazanares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!